Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Mario Andretti, porque como sabemos, como dice Mario Andretti aquí, sabemos donde nos estamos metiendo bueno, como sabemos el campeón mundial de Fórmula 1 en la temporada 1978 comenta la petición de parte de su hijo Michael de poseer un equipo Fórmula 1 desde la temporada 2024 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Mario Andretti sorprendió a la Fórmula 1 recientemente el ex piloto estadounidense confirmó a través de sus cuentas oficiales de redes sociales que su hijo Michael había presentado una solicitud a la FIA para poseer una nueva escudería en la parrilla Andretti Global en el mundial a partir de la temporada 2024 así el empresario norteamericano da un paso más en su sueño en llevar el apellido Andretti a la Fórmula 1 con garantías luego de fallar en la compra del equipo Sauber a finales del reciente año, pero no será un camino fácil horas después de conocerse la noticia, la mismísima Federación Internacional de Automovilismo, o sea la FIA dejó entrever que en estos instantes no están en posición de considerar ninguna solicitud recibida al respecto de nuevos equipos dentro de la Fórmula 1 así el organismo se posiciona como un posible escollo en el camino al éxito Michael Andretti pero en su retorno están convencidos de que la petición terminará teniendo recorrido es lo que vino a comentar recientemente Mario Andretti en una entrevista para el medio Razer en la que fue su primera palabra luego de hacer sonar las alarmas hace unos días atrás la leyenda estadounidense fue a remarcar la seriedad del interés de su hijo en lo que fue una decisión meditada en cuanto a los aspectos requeridos y a las dificultades que podría conllevar bueno, estas fueron sus declaraciones acerca de cómo se desarrollaron los acontecimientos luego de fallar con la compra de Sauber le dije a Michael está muy avanzado y has hecho mucho trabajo desde que fracasó el intento de comprar un equipo consolidado no ha abandonado la idea y punto empezó a trabajar inmediatamente en el plan B que ahora se convierte en el plan A tener su propio equipo tiene un par de personas detrás de él que están aquí y por mucho tiempo y son sólidas es una situación enorme en la que meterse pero vivimos este deporte es todo lo que hacemos es todo lo que sabemos y no es que seamos gente que simplemente tenga medios económicos y diga vamos a intentarlo no, esto es nuestra vida eso fue lo que él declaró bueno, sin embargo el campeón mundial de 1978 también admitió espérenme un momento también admitió que la alternativa de crear un equipo siempre ha sido realista y también esto fue con estas declaraciones también continuó para ser honesto todo el tiempo tuvo esta idea de bueno, si esto no funciona podríamos tener que empezar con nuestro propio equipo así que empezó a trabajar empezó a hablar de posibles conexiones y así es como prácticamente se alineó con un proveedor de motores y de algunos otros aspectos importantes además tiene algunas personas muy muy interesantes y poderosas listas para subir a bordo en cuanto esto se haga oficial con el fin de guiarles y participar en una operación de puesta en marcha bueno acerca de cómo está actualmente el proyecto de cara a la FIA también fue claro el mismísimo Andretti está aquí con la gente clave todo esto ha estado sucediendo y en este momento creo que es cuestión de que obtenga la aprobación de los equipos hay varios pasos que tienen que dar es parte de ello ha estado en contacto con Bernie Eccleston he recibido muchas orientaciones él es que implementó muchas de estas reglas estamos en esto en todos esos aspectos nos vamos a ir a ciegas todo lo que se nos ha pedido garantías y demás lo cumplimos si hay algo que necesiten de nosotros estaremos preparados para responder vamos a entrar en esto con los ojos bien abiertos si conocemos algunos de los requisitos previos no creo que Michael esté pidiendo ningún favor especial tenemos que cumplir con lo que debamos y seguir adelante es tan simple y tan complicado como eso pero sabemos en qué nos estamos metiendo y por último el mismísimo Andretti se reafirmó en el interés del equipo en llevar a talentos estadounidenses al mundial lo que incluye a su actual piloto oficial de IndyCar Colton Hertha y planes de equipo en categorías inferiores también se dijo esto Michael es un gran creyente en cultivar el talento dice que vamos a presentar un equipo de F2 y F3 esto es una planificación a largo, largo, largo plazo ¿y cuántos equipos Fórmula 1 hacen eso? no muchos tiene grandes planes para el futuro mientras pueda participar en este deporte por otra parte tener un equipo americano juega a favor del interés sobre la Fórmula 1 en el país y luego lo importante será tener también al menos un piloto americano va a empezar definitivamente como uno quizás dos es más que probable que esté Colton Hertha apostaría por ese chico cualquier día simplemente siento que es muy especial y no son solo palabras lo está demostrando y con esto me despido adiós comifuera chao